¡Suscríbete! ¿Por dónde la cojo? Por las patas, por las patas, Mariló, por las patas. Javi, dásela tú, por favor, que es que tenemos alácteos durante el día. Ahora, póngela en el cuello. Pónsela en el cuello. No pica, ¿no? Esta es de... No, no, los mosquitos son los que pican. Esta, en cualquier caso, es constrictor, te puede asfixiar un poco, pero vaya, por lo demás tampoco... Lo que voy a hacer es que una culebra estaba en... Una culebra, una culebra, dice Mariló. Bien. Mariló, te has dado cuenta que era una serpiente, ¿verdad? Ya no especies. Te has dado cuenta. Tú quédate aquí, Mariló Montero está aquí. Bien, quiero que así veas esta noticia, por favor. Atentos a esta noticia. Vamos a verla, poned la noticia, compañero, cuando podáis, cuando Mariló se recupere. Se encuentra una pitón en el baño y la confunde con una bufanda. ¿Que se está moviendo? ¿Has leído eso? No. Léelo, léelo, Mariló, léelo. ¿Qué voy a leer? Se encuentra una pitón en el baño y la confunde con una bufanda. Una señora de 62 años se encuentra una pitón y dice... Ay, mira, pues me voy a poner esta bufanda. Ay... Y dice la señora, me di cuenta que era una serpiente porque se movía. ¿No puedes contar las noticias de otra forma? Sí, claro, las puedo contar en inglés. Me estás tirando del pelo. ¿Yo? No, ella. ¿Pero por qué le hablas de tú si no la conoces? ¿Hable de usted, señora serpiente? Me estoy hablando a David. A David, sí, más Javi. A Javi. Ven, ven, como ven, Mariló, estás muy centrada en lo que estás haciendo ahora mismo. Javi, llévatela, por favor, porque es que... Oye, dale la gracia a Javi de Arquitos Prestiles, que no ha dejado esta serpiente. Pero pasa nada. Venga, Mariló, que tampoco es para tanto, que buces entre tiburones, que te gusta mucho asustarte. ¿Cómo se llama? ¿La serpiente? Sí, ¿cómo se llama? Es una boa constrictor. Anda. Boa constrictor. Lo de boa es de madre y lo constrictor es por padre. Como me gustan las emociones fuertes, me les puse la adrenalina a mil, ¿no? Venga, vamos a seguir con el informativo. Ayer tiburones... Venga, vamos a seguir con el informativo.